Y el lago de Tequesquitengo será sede de la séptima jornada del triatlón Teques 2019. Es parte del circuito nacional de triatlón y aquí en Teques será el 27 y 28 de julio. Se esperan más de 2.000 competidores el primer día, o sea el 27 de julio, se tendrán más de 1.800 competidores para las categorías de los 16 a los 70 años. El punto de partida, la parte baja de la arena Teques, se hace un recorrido de las tres disciplinas, un kilómetro de natación, 30 kilómetros de ciclismo y se concluye con 7 kilómetros corriendo, dice aquí. Sería de, pues sí, de correr pues, son 7 kilómetros. Este es el primer día de las competencias. La premiación será a las 12 horas en la arena Teques. Y el domingo 28, la categoría infantil de 6 a 13 años en el club Acuasquí, 400 metros de natación, 10 kilómetros en bici y 2 y medio kilómetros corriendo con premiaciones al término del encuentro deportivo.